¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá en otro vídeo del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura hoy en Bogotá, más exactamente en la librería Wilborada, una librería hermosa que hace mucho tiempo quería conocer así que vamos a hacer un tour hoy, les voy a mostrar los hermosos espacios que tiene, les voy a mostrar la oferta fantástica que pueden encontrar allí y además aprovecharé la oportunidad para darles 5 tips prácticos para escoger la mejor edición la mejor traducción, sobre todo de una obra clásica para que los usen, así que ¡vamos! ¡Oh! Acá justo me encontré con Alberto, el librero de confianza, ¿cómo vas? Bien Luis Miguel, ¿cómo va todo? Todo bien Bienvenido a Wilborada y a Super Anticipo Gracias, vamos a ver que nos encuentran ustedes No sé si a ustedes les ha pasado que por ejemplo se compran un libro o un clásico como Madame Bovary y cuando empiezan a leerlo se dan cuenta de que es extraño, de que algo en el lenguaje como que no encaja por supuesto muchas veces es porque estos libros fueron escritos hace muchos años y entonces pues el lenguaje era diferente pero muchos casos también se debe a que la traducción que están leyendo es desacertada que de pronto no logra de una buena forma adaptar el otro idioma al español y termina siendo un dolor de cabeza que no nos deja aprovechar y disfrutar la experiencia de lectura pero muchas veces estamos en la librería y no podemos ponernos a analizar o a comparar traducciones porque incluso muchas veces no somos capaces, no estamos en la capacidad de hacerlo así que hoy aquí en Wilborada les quiero dar 5 consejos prácticos y fáciles para escoger la mejor traductor disponible, sobre todo de obras clásicas y no cometer errores comunes usaré como ejemplo una obra que me gusta mucho y es Madame Bovary de Gustave Lobert y el primer consejo es stalkea al traductor suena muy básico pero una googleada rápida con el nombre del traductor puede arrojar muy buenas luces sobre su trabajo conocer su formación académica, las obras y autores que ha traducido y su especialidad es muy importante porque siempre es bueno ver si el traductor ha traducido más del autor o si trabaja siempre los mismos idiomas así como también es importante saber los reconocimientos que ha recibido por su trabajo o si ha ganado premios porque todo eso es clave para determinar la admisión y la experiencia que tiene el traductor en esta obra algunos incluso tienen perfiles en Wikipedia o han tenido artículos en periódicos donde hablan de su trabajo o de premios que han recibido o pueden incluso tener blogs o algo parecido así que eso siempre es un buen síntoma otra buena manera de saberlo es yendo a las páginas web de las editoriales porque muchas de ellas tienen ahí una biografía corta del traductor y esto siempre es algo que hay que considerar y tiene que ver con el siguiente consejo encontrar buenas editoriales las decisiones editoriales son tan importantes a la hora de escoger un libro como el autor o el traductor a la larga son los editores los que tienen la última palabra en muchas ocasiones y son los que sugieren cambios en el texto por eso el trabajo editorial es muy importante no solo desde el punto de vista de la curaduría del texto sino también en cuanto a las prioridades de la editorial esto se refleja por ejemplo en que el nombre del traductor salga en la portada o como les había dicho que en la página web haya una sesión dedicada a su biografía en este sentido hay editoriales que son muy buenas por ejemplo Acantilado, Galaxia Gutenberg u otras sobre todo independientes tienen esto muy en cuenta y es un gran punto a favor porque da mucha confianza a la hora de escoger sus traducciones el año pasado en mi club de lectura leímos Madame Bovary y tuvimos el placer de conversar en una sesión con Jorge Fondebrider el último traductor de Madame Bovary en español un argentino que realmente hizo un trabajo muy resaltable con esta obra durante la sesión tuvimos oportunidad de hablar sobre su trabajo de traducción con Madame Bovary, sus experiencias, algunas curiosidades pero también le pudimos preguntar algunos consejos para escoger buenas traductores traducciones y nos dijo uno muy bueno y es busca traducciones cercanas a ti tanto en tiempo como en espacio es decir hay que buscar traducciones que sean recientes eso se puede saber en la página legal ahí están los derechos de traducción y por lo general también dice el año en que fue hecha y también buscar traductores que sean de tu país o al menos como del continente por ejemplo a nosotros los latinoamericanos a veces nos desacomodan mucho las traducciones hispánicas, españolas porque usan expresiones como vosotros, gilupollas, tíos y cosas que a nosotros nos causan mucho ruido entonces siempre es bueno acudir a traductores latinoamericanos por ejemplo si van a leer Madame Bovary opten por la de Fondebrider que es argentino en vez de por ejemplo la de Pablo Arminio que es la de Penguin que es español es una traducción muy buena pero la van a sentir más natural en español latinoamericano por ejemplo hay otro caso con el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad que por ejemplo Juan Gabriel Vázquez un escritor colombiano la tradujo para la editora de Langosta y también hay unas ediciones de traductores argentinos muy interesantes así que sería bueno poner en un primer plano esas antes que las traducciones españolas o las traducciones más antiguas el cuarto consejo es preguntarse cuál es mi interés a la hora de leer el libro hace unos años traduje con una amiga unos cuentos de Kate Chopin una escritora norteamericana y nos ganamos un premio de traducción y con la plata de ese premio precisamente yo me compré una traducción muy buena Las Mil y Unas Noches de la editorial Verbum traducida por Salvador Peña Martín son cuatro tomos con muchas notas y una traducción muy buena pero ese no sería el libro adecuado por ejemplo para alguien que solo quiera leer el libro o para un niño donde sea más importante por ejemplo que el libro no sean cuatro tomos que sea visualmente atractivo o que tenga ilustraciones así que hay que saber muy bien qué quiere uno con el libro y aquí con estas cinco ediciones que hay en Wilborá de Madame Bovary pues uno podría saber muy bien qué necesita está de bolsillo de Penguin Random House que es una buena traducción es muy compacta, es más barata después viene la de Austral que la edición es de Juan Bravo Castillo yo la estoy analizando, es también muy interesante pero digamos que no es tan bonita, ¿cierto? después sigue la de Fondebrier de la que ya les he hablado que para mí sería como la mejor opción para un lector sobre todo latinoamericano y están dos muy grandes una de ellas tiene un prólogo de Coetzi y la traducción es de María Soledad Constantini que es editora de la colección ah no, esa es la editora de la colección y la traductora es Cristina Piña entonces este libro es mucho más grande es de pasta dura, muy difícil de llevar bonita la edición la introducción de Coetzi puede ser muy atractivo eso pero pues uno tendría que considerar estas cosas y luego vendría esta que es hermosa ilustrada por Fernando Vicente y Mercedes Noriega súper bonita y el prólogo es de Mario Vargas Llosa así que todo dependería de cuál es la necesidad de uno como lector, si lo va a regalar o algo pero si uno quiere y le interesa mucho tener una experiencia de traducción o con el libro muy buena entonces habría que estarse fijando muy bien cuál es el traductor y dejar de lado estas ediciones y ahí va precisamente el siguiente consejo no te dejes engañar por la portada todos estos consejos que he dado aplican sobre todo para libros clásicos que son los que tienen más traducciones disponibles porque son libros libres de derecho, de dominio público así que muchas editoriales pueden venderlos pero ocurre muchas veces que estas editoriales reciclan traducciones desactualizadas un poco viejas o deciden contratar traductores que no tengan experiencia y que no cobren tan caro porque prefieren invertir ese dinero en ediciones más bonitas y en materiales que hagan el libro más atractivo es decir, son más lindas por fuera pero más feas por dentro y como siempre no podemos caer en esa trampa bueno lectores, esos fueron mis 5 consejos prácticos para elegir buenas traducciones al momento de estar en una librería así que espero que les sirvan y los pongan en práctica la próxima vez que compren un libro aunque vale aclarar que estos consejos son buenos nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones pero para saber si una traducción es realmente buena pues hay que analizarla a fondo palabras por palabra, es un trabajo que toma mucho tiempo y que por supuesto no podemos hacer en el momento de estar en una librería y por eso en los próximos días estaré lanzando un video muy interesante donde analizo y comparo 6 traducciones diferentes de la señora Halloway de Virginia Woolf es un ejercicio muy interesante que arroja cosas muy curiosas la verdad que me he dado cuenta de que es sorprendente lo diferente que pueden ser las traducciones de una misma obra así que esténse conectados al canal, suscríbanse aquí vean este video que les puede interesar y si están en Bogotá no deben venir a Wilborada es una librería hermosa sus librerios son muy queridos y les pueden recomendar buena lectura chao 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 Gracias.